Música Millones de ovejas que salgan sin pensar Las vallas de ignorancia te vas a enfrentar Millones de ovejas que salgan sin pensar Las vallas de ignorancia te vas a enfrentar Música Música Si te soñan los hermanos y a la gente no te vas a enfrentar Música Millones de ovejas que salgan sin pensar Las vallas de ignorancia te vas a enfrentar Música 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 Música